Bueno, una sangría, una sangría, una cosa de salvo, una violencia ya que venía incorporada en el pismo. Es que no hubo nada, o sea, quedamos y... Algo habrá, algo habrá, algo habrá. Cuenta, cuenta, cuenta. La gente me teme más que a la martirios. Me llaman de hecho la bestia sanguinaria que se averroncha contra el rocaje vivo. Algo, algo, cuenta, cuenta. Te viste obligado a hacer alguna cosa os cero o os meriendo, bueno, bueno, bueno. Y entonces gritaré orgulloso. Sí. Es que da de gracia porque me sigue el cabrón. Me da razones. Y entonces gritaré al mundo. ¿Pero cómo se puede ser tan tonto? Porque es la virgen de la paloma, lo que no queda... La que ahora será... Mañana ya vendrá, hoy, hoy, hoy. ¿Quieres otro? Una de Louis Armstrong. Ha sido muy cierrabar, muy pandillero, muy cervecero. Un beso, un beso. Dale un beso a la muerte. Vente conmigo. Lo que tienes es que buscarlo por la noche, para que se te averronche contra el rocaje, te haga una presa imponente y no te escapas ni con tirantes. Leonardo. A ver, Roncho, ¿cuál es el sentido del yo? Te lo voy a decir. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me hace todo con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Según las palabras del filósofo Ahab-Namihí, solamente ha habido pocos, ¿verdad? Y voy a decir una cosa. Pareces el cantante los Metallica. Ha sido una sarta preguntas tontería, cuando a mí lo que me gusta es averroncharme contra mi presa y contra el rocaje vivo y darle cuarto y mitad de adobados y muebles de San Martín presentan su fabuloso. Hola, buenas tardes. Ay, buenas tardes, Joaquín. Eh, tiene cartulina roja. Hola, cartulina roja es un percebe maleante, sinvergüenza y dominguero, a la par que temerario, que se averroncha contra la maleza y espera a su presa y cuando pasa se engancha su cuello, averronchada totalmente, lo desguaza como si fuera un percebe. Una manera de atacar temeraria que tiene la cartulina roja. Pocos la han visto, yo sí la he visto, allá en el Missouri. Estamos en La Mancha, en un pueblo. Usted no ha salido de aquí, es decir, ¿qué me está contando de Missouri? Sí, el Missouri es un pub de mi pueblo, donde venden las cartulinas de colores. Sí, pulga. 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 La pulga del Kilimanjaro se averroncha contra el rocaje vivo. Es una bestia salvaje que, metida en el mar, se puede comer cuarto y mitad de lomo adobado y muebles de talavera presentan su fabuloso. Mire, mire, mire por aquí, ah, mire, mire, mire por allá. En todas partes se saborea, se españolea con whisky dick, 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 dick. Es una bestia salvaje indómita que, averronchándose contra el rocaje vivo de la corteza del abeto, se tira su viquítima lanzándole una sangre temeraria y veloz. Porque al romperle la yugular, el pobre caballo cae estenuado haciendo ¡ay! 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 Ella sonriente desde el abeto y dice ¡te lo has buscado, caballería! ¡Hostia salvaje naturaleza! Un prototipo, una máquina de asesinar, una cosa tremenda y violenta. ¡Precibo ya! Cuando el borrico Isaías iba por el mar dando su paseo matinal como todos los días, ¡Ay! ¡El borrico Isaías! ¡Ay! ¡ snappedis! ¡Qué hijo de po***! ¡El borrico Isaías! ¡Qué cabrón de leche! ¡Os****** que lloro! No es la primera vez que la roca se esconde en la maleza y se haomerronchado contra el rocaje. Aguayas, guayas A ver si quete Es que tengo No, no, que elato, elato, elato No se preocupe usted No me quité pa De esa lombra De balambambo De cuatro coches No me quité pa No me quité pa No me quité pa El tiburón le está pegando unos chupetones Más que un niño, un caramelo No nos podemos reír Me joder Yo soy serio Ya, ya, ya Cambio, cambio El tiburón El tiburón asesino y despiadado Se averroncha contra el rocaje vivo No me mire, joder Claro Es que me mira el tío Dame agua Es que me mira de frente Se averroncha contra el rocaje vivo Es una bestia temeraria Nunca se hemos dado Que es no Espera, cabrón La ballena torpedera Se averroncha contra el rocaje vivo Muchos han sido los que han querido cazarla Pero pocos han Nada He podido Vámonos, hinojosa Pero más vida que hinojosa Papá, qué cosa No me muestra nada Esto es lo que tienen las canciones Las canciones de antiguas criaturas De amor Me he traído la moto Móntate que nos vamos a dar un garbeo Jorge Lorenzo Tengo una moto secreta Que me sirva para correr El cantante de escorpión Eso Son una cuando decía Que le daba a Tarkan No, porque De aquella que se me ha dado ¡Chimaco! Bueno, bueno Luego hay otro estilo de artes marciales Por ejemplo Steven Siegel Steven Siegel Si lo tienes dominado ¿Qué es esto? Esto es una turmix ¿Sabes? Y lo tienes dominado Si deje de lo vuelves con patata ¿Y lo has destrozado? ¿Y lo has destrozado? ¿Y lo has destrozado? Está la tarifa normal Y luego está Loucos Que no tiene que ver nada con la cos Eso Eso ¡Ay! 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 Si es que me está hablando Y está meado ¡Ay, Rodriguera! ¡Qué rato! ¿Le gusta Loucos? Sí, sí Que prefiero, vamos ¿A quién no, no? ¿Usted cree en los ovnis? ¡Va! Es que ya es navaja pura, tío Es navaja pura Es un rodrigal y culo en pompa Es una atravesada Es una piquenza arrastrada Por la humanidad Desde Nicola Di Bari A Tonino Carotone Es un mundo difícil Es un mundo difícil Es un mirada intensa Satifación es la justa Y muro tú Satifación es la justa Está loco No me quité pa No me quité pa No me quité Me pena muchísimo en el alma Solo que se viene reconociendo Me pena muchísimo ¡Ay! Que se viene Hay gente que lo ha analizado Buenas manos, se hace de nuestra medida. Es que no se puede estar más loco ya. La criatura tiene que usar para ese pelo tan negro abrotando macho. ¿Por eso? No sabemos muy bien entre tú y yo, mas yo no tuve, no tuve la culpa, me dejaste tú. No, 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 pero cuando te vi que te parece el cantante, no es Metallica. Tira buzones, precioso. Escúchame, mi amor, has venido a la ascensora para conocer al amor, tibias lindas. Te voy a dar un poco de pulquería. Escúchame, mi amor, has subido a la ascensora para conocer al amor. Aquí está tu amor. Es el amor. Escúchame, mi amor, has subido a la ascensora. Escúchame, mi amor. Yo he dicho nada. Es un bello público, es una nalgastuna, es un borrico mohino, es una panza leñadora, es una cabeza corrosa, pero no sabemos cuánto de mai, un cuerpo tordo. Cuando te ves a entrar en la ascensora, digo, ha venido a conocer el amor. Aquí tenemos la saca manteca, saca manteca, mi amor. Tú sabes que yo por ti siento un amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya, ja, 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 ja!